Hola, soy Malena González y esto es The Showroom. Hola, mi nombre es Latina Quiliumi de Masturé. Soy Astrid Correlina Herrera. Hola, soy Juan Cabrero. Hola, soy Natalia. Soy Jordina. Soy Anami Tortosa. Hola, soy Mara Montauti. Soy Absoluel. Soy Carla Sánchez. Vino a Cantar la Piedra desde España. Y estoy en The Showroom. 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 Esto es The Showroom. Get ready. Be ready. Get ready. Be ready. Lo que nació como un proyecto en Madrid aterriza en Venezuela para reinventar la moda gracias a profesionales que tras años de experiencia en Europa, deciden apostar por lo hecho en Venezuela y ser portavoces de marcas en Venezuela y ser portavoces de marcas que cada día se consolidan en nuestro país. The Showroom es un gabinete comunicacional para diseñadores nacionales e internacionales mediante la visibilidad y presencia comercial haciendo tangible estrategias personalizadas de fashion marketing y propuestas diseñadas para la proyección. Este nuevo modelo plantea ser el equipo detrás de cada creador de moda, aquellos que se encargan de diseñar, asesorar, fotografiar, producir y generar contenido para el impulso, además de representar comercialmente el producto protagonista. The Showroom abre sus puertas junto al talento de Mara Montauti, Daniel Spick, Marisela Mendoza, Floripondia, además del respaldo de marcas internacionales, convirtiéndose en una plataforma para diseñadores que quieren aperturar nuevos mercados en otros países. Quiero desearles toda clase de éxito a este nuevo proyecto que se llama The Showroom. Os quiero muchísimo, que muchísimas gracias por todo vuestro cariño y que bueno, un beso muy grande para toda la gente de Latinoamérica, Caracas, Venezuela, que os quiero mucho. Que haya mucho éxito en nuestra nueva andadura, que ojalá nos encontremos pronto, allí o aquí, que luego al fin y al cabo es un chanquito de nada, mucho éxito y es un paro. The Showroom es el lugar donde pronto espero poder estar para disfrutar de vuestras prendas, vuestra compañía, mucha suerte y hasta pronto. Les mando un saludo inmenso a estos chicos maravillosos de The Showroom con esta propuesta genial que va a traer muchísimas cosas maravillosas para la gente de España, de Venezuela, para la moda, para nosotros, además son guapísimos, trabajadores, magníficos, así que bueno, no se lo pierdan, The Showroom. The Showroom, ustedes son un equipo demasiado fashion, demasiado bello, nos aman lo que hacen, yo he gozado hoy como en mucho tiempo que no, o sea, impresionante, disfruté, les deseo el máximo y los éxitos lo van a tener porque se ven ustedes son un fashion. Gracias. Esto es The Showroom, una nueva forma de hacer moda. ¡Suscríbete al canal!